señoras y señores bienvenidos al lvi show y aquí tenemos a siniestro de durango el nuevo integrante de los assassins este listo para hacer su debut contra el vigilante así que vamos a ver y disfrutar de esta lucha aquí viene el equipo completo de The Assassins siniestro de durango aquí haciendo su debut aquí en el lvi show en el lvi universe vamos a ver cómo le va esta noche en este luchador que va a luchar contra el gigante el vigilante uno de los hombres más grandes y poderosos del lvi universe y y y y y y y y haciendo su entrada reña vigilante listo para luchar y recibir y dar la bienvenida a siniestro de durango tenemos el vigilante que tiene una venganza letal en su esquina vamos a ver cómo le va a los dos con esta lucha vamos a ver cómo le va a jugar rompe nuca pa nada tremenda en la espalda Ahí contraataca el vigilante Oh Poderoso suplex Ahí lo tiró sobre la tercera cuerda Fuera del ring Ahí al referir contando Contraataca Buena reversa Toma Ahí sigue atacando Oh, buena reversa de parte de El vigilante pero Siete Ahí lo metió dentro del ring nuevamente Ahí distrayendo a siniestro Esta venganza lepal Ahí viene Y aplica presión a los hombros de Siniestro de Durango Ahí lo plancha Muy pronto Es muy pronto Ahí lo levanta Y un suplex Ahí lo plancha señoras y señores Uno Dos Llegó a dos Siniestro Está sorprendido de De que no le ganó todavía Pero ahí se prepara para su movimiento final Y aquí va Toma Toma Rompe espalda Ahora Venganza le tal otra vez Distrayendo A siniestro de Durango Mientras que se recupere El vigilante Buena reversa Buena reversa Toma Ya lo distrayendo A referir Venganza le estaba haciendo su trabajo Como manejador De el vigilante Contra-ataca Buena reversa Oh man Ahí lo levanta Señoras y señores Patada Y un debe de Uno Dos Con este dos Y abritando Y lo suelta Ahí se prepara nuevamente El vigilante Y Tortura Una llave de tortura Señoras y señores Ahí escapa Siniestro de Durango Y ahí lo levanta Y otra vez Y ahora viene Venganza Le está nuevamente Distrayendo A referir Para que no Haga el penteo Ahora viene Siniestro Rompe nunca Niestro de preparándose Para su movimiento Final Y aquí va Señoras y señores Toma Rompe espalda Nuevamente Ahí lo trae A centro de ring Y lo plancha Otra vez Venganza Letal Distrayendo A referir Salvando A El vigilante Y Fuera de ring Y el referir Ha Eliminado A Venganza Letal No se puede Quedar Más Aquí A la esquina Del El vigilante Y vuelven Dentro de ring Otra vez Viene Suplex Ojo Está sangrando El vigilante Está herido Y ahora viene Siniestro De Durango Otra vez Con su movimiento Final Destrozando La espalda De El vigilante Y gana Siniestro De Durango En su primera Lucha Aquí En el LVI Show Y aquí En el LVI Universe Bienvenido Siniestro De Durango Y Un buen Luchador Le Extiende La mano A el Vigilante Dándole Las gracias Por Esta Tremenda Lucha Y por La bienvenida Al LVI Universe LVI Y vamos a continuar Con más acción Aquí En el LVI Show LVI